La viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, colocó hoy la primera piedra de los proyectos de construcción de nuevas unidades educativas en los colegios de infantil y primaria de La Garita, en Arrieta, y alcalde Rafael Cedrés de Tías, al que corresponden las imágenes que estamos viendo. El proyecto redactado para el colegio alcalde Rafael Cedrés cuenta con un importe de 129.000 euros, e incluye la construcción de dos nuevas aulas para infantil con sus baños y sus respectivos patios de juego. Armas también habló del proyecto de construcción de nueve aulas en el Colegio Público de Costa Teguise, a la espera de que el suelo tenga la calificación pertinente para poder empezar las obras.